¡Suscríbete! Por más que traten de alejarte, baby, hoy conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí y seas valiente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Señora la poderosa, mi supernova La que una sonrisa me roba, tremenda loba Solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba, no se incomoda La baby es una pantera, yo soy su casa nova Escápate conmigo, donde no hayan testigos Si te preguntan, dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso y calienta la alcoba Gracias.